Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y hoy chicos y chicas vamos a ver las resoluciones que utilizan los jugadores profesionales para ver cuál se ajusta mejor para CS2. Vamos a darle caña, vídeo del canal de Virec os voy a dejar en la descripción como siempre y vamos a ver qué resolución utilizan pues jugadores de bastante renombre y cuál se ajusta más a lo que nos gustaría ver en CS2. Halcer he de decir que es una persona bastante curiosa, fijaros cómo ve el juego, es una absoluta barbaridad, aparte de su mira, este puto psicópata, no copiéis la mira, la resolución me la pena, pero la mira creo que solo ha nacido para él. Lo estáis viendo chicos y chicas, así percibe el juego, cada resolución tiene sus pros y sus contras, ¿vale? El contra de esa resolución es que como veis hay bandas negras a los lados, también arriba y abajo y eso te limita la visión. Una persona que utiliza en 1920 ve bastante más el mapa a los enemigos que por ejemplo Halcer, pero Halcer está más focus y en teoría ve a los modelos un pelín más ensanchados, ¿vale? Por lo cual te resulta entre comillas más fácil dispararles. O sea, estáis haciendo una pregunta. Porque diréis, pero Black, en CS2 supongo que la grandísima mayoría de gente va a jugar a resolución nativa, pero es que los jugadores profesionales que llevan tantísimos años jugando a la misma resolución, ya os digo yo que no van a cambiar, o la grandísima mayoría no lo van a hacer. Luego esta Twitch, que por ejemplo juega a resolución nativa y él lo tiene fácil. De hecho acabo de ver un vídeo suyo jugando a esa resolución con CS2 y él dice que es la que va a utilizar. Cooper creo que también lo dijo y dice que es la mejor. A día de hoy he estado viendo vídeos para informarme antes de haceros este y básicamente todo el mundo va jugando sus vainas, hay gente que en 4 tercios, 5 cuartos, hay otros que juegan a resolución nativa, cada uno yo creo que se está ajustando a lo que tenía en CSGO. Y en Counter-Strike 2 de momento no hay variación, no hay gente que diga que en 4 tercios va peor, etcétera, etcétera. Yo creo que Valve sabía perfectamente que el juego tenía que estar muy, muy bien optimizado para las distintas resoluciones. Así que chicos y chicas, si estáis utilizando una resolución en CSGO, si os va bien, podéis replicarla en CS2, ¿vale? Mientras sepáis, los pros y los contras está de puta madre. Sobre todo, es eso lo que os digo, es que ciertas resoluciones os tapan visión. Yo, por ejemplo, como nunca he competido, empecé a jugar Counter-Strike hace 6-7 años, siempre he estado con la resolución nativa. Por cierto, estamos viendo altito simple, por si os preguntabais a qué resolución jugaba chicos y chicas, ahí lo tenéis, 4 tercios, 1280 x 960, que si no me equivoco, esta es una de las resoluciones más utilizadas por los jugadores profesionales. Esta es como la típica, la de toda la vida, ¿vale? Y así juega, pues, el mejor jugador del mundo a esta resolución. Y lo dicho, yo he visto esta resolución en Counter-Strike 2 y se ve todo exactamente igual, va bastante smooth. He visto que hay gente que se queja como que el spray les cuesta mucho, pero yo creo que no es la resolución, que es literalmente CS2 y como han implementado el tema de, por ejemplo, el spray de laca. Así que desde mi punto de vista, las resoluciones se han pasado exactamente igual. De hecho, por cierto, quiero que me digáis en los comentarios cuál es la resolución que utilizáis vosotros para jugar CSGO. En CS2 tenéis pensado cambiarlo, porque es buen momento, supongo, ¿no? Es un juego nuevo, que básicamente es exactamente lo mismo, pero, oye, hay gente que... Yo estoy viendo como más gente sumándose a la nativa, ¿no? Por el tema supongo de que te da más visión, pero es que cuando llevas tantísimo tiempo acostumbrado a una, es súper, súper, súper complicado cambiarla. Y eso lo sé de corazón, ¿eh? Porque a mí me ponen a jugar ahora a otra resolución y tengo que ser un puñetero festival. No sé si alguno de vosotros... Es que hay gente de todo tipo, ¿no? Hay gente también que cambia muchísimo de resoluciones, de ratones, de todo, ¿no? Hasta que se encuentren cómodos y estén totalmente a gusto. ¿Vas a ver, Vinny? No tengo ni idea de la resolución que utiliza. 1920 x 1080. Esta es la que utilizo yo. Esta es la que te viene predefinida en el juego, ¿vale? De hecho, cuando salga Counter-Site 2, que debería ser la semana que viene, tengo pensado, chicos y chicas, subir un vídeo de cuáles serían las mejores settings, ¿vale? Los mejores ajustes para jugar, aparte de la resolución, ¿vale? No lo he hecho aún porque el juego está en beta y porque a lo mejor cambian cosas de cara a su salida oficial, ¿vale? Hay muchas cosas que me las estoy guardando. No quiero subir cosas de ajustes, de trucos y demás cuando no es un juego público. Estamos aún en beta y, como digo, la semana que viene debería ser la fecha de salida, aún no se sabe el día, pero el 23 empieza el Premiere. Por lo tanto, si empieza el Premiere de forma oficial, debería salir del juego. Así que estaré atento, chicos y chicas, y a partir de ahí es cuando subiré flashes, es cuando subiré de todo, porque, claro, también han cambiado muchas cosas del juego. Por ejemplo, en Downflow, ¿no? También hay mucha gente que se ha quejado del tema, así que todo eso lo abordaremos y, mientras tanto, intentaré hacer vídeos entretenidos, vídeos en los cuales podéis todos participar, ¿no? Así que nada, la resolución de Vini, normalita, bastante guay. Y aquí tenemos la de 1024 x 7, 68, 4 tercios. También es una resolución que gusta mucho, ¿vale? Yo personalmente pienso que las Black Bars a mí me molestan y yo prefiero stresses, ¿vale? Es que se quita las farras negras y se ensancha todo, ¿vale? Para que no tengas esas partes negras. Como digo, esto ya es más para gente que lleva muchísimo tiempo jugando esa resolución y gente que no quiere cambiar. Si me preguntáis, Black, voy a empezar CS2, os llevo muy poco tiempo jugando Counter Strike, ¿me recomendarías utilizar este tipo de resoluciones? La verdad, pruébalas, pero yo creo que te vas a ir al final a la nativa, ¿vale? En este videojuego, o sea, más que en los gráficos, porque los gráficos a mí me la pelan, es sensaciones, ¿no? Y con 1920 x 1080 es la resolución que juegas tú al resto de videojuegos, ¿no? Y, por lo tanto, es a la cual te vas a acostumbrar más. Sobre todo, por ejemplo, si vienes de Valorant. Si no me equivoco, en Valorant no se puede cambiar la resolución. Por lo tanto, ahí está el problema, ¿no? Que te costará adaptarte. Y, bueno, aquí creo que va a poner cuál es uno de los problemas de utilizar este tipo de resoluciones, ¿vale? El mayor problema es que, como veis, tú ves a los enemigos, pero el pibe, por tener cierta resolución, no lo ven. Lo dicho, los pros están mucho más focus. Los pros te centras muchísimo, este es buenísimo, te centras muchísimo en lo que está pasando. Los modelos son un pelín más jorditos, por lo tanto, te da la sensación que los vas a dar mejor. Pero los contras es esto, que se te pueden liar muchísimo y no ver a los enemigos. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que os haya resultado informativo. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.